Tengo olivar 5x5 en secano, ¿cómo los podría podar para una zona lluviosa? Siento decirte, Rafa, que un olivar 5x5 en secano, en una zona poco lluviosa, no tiene futuro de ningún tipo. Ese olivar tienes que dejarlo a 10x10, no te queda otra. Un 5x5, eso parece, vamos, como no es culpa tuya. Es decir, que eso también lo veo mucho en Castellón, lo veo mucho en Valencia, donde la gente pone los olivar 4x4, 6x6, 5x5 y luego no crecen los árboles. ¿Por qué? Porque el volumen de copa es excesivamente grande para lo que se puede soportar con poca lluvia encima. Entonces, cuando tenemos esas características, la única solución que tenemos es reducir la densidad de plantación. ¿Qué es lo que se hace en el desierto? Tener pocos árboles por hectárea. Pues cuando nosotros tenemos factores limitantes, como es la lluvia, nosotros tenemos que aumentar o reducir nuestra densidad de plantación. Entonces, en un 5x5, la poda número uno que tendrías que plantearte es cómo voy a eliminar árboles para que ir poco a poco reduciendo el volumen de copa por hectárea. Por ejemplo, si tienes un 5x5, dejarlo en un 10x5 para inicio. Y la segunda actuación sería el pie que yo sé que va de muerte, lo voy castigando para que mi pie de vida se vaya poniendo grande. Entonces, al final esto se trata de una competencia por la luz. Mientras más grande tenga yo el árbol que yo quiero, que al final lo que tú quieres, para que cuando quitas todos los árboles se te queden los grandes y buenos, al que no quieres tienes que castigarlo. Esa sería la poda. Gracias. 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 Gracias.